Oye mami, recordémonos que tuve una historia de amor Y yo le supero ahora Yo conozco a una muchacha En la plaza que le llama Santiago Está jugando fútbol con mi hermano A tuve y su historia Te conozco a la chanta, chanta, chanta Y yo te conozco a la chanta, y yo te conozco a la chanta Y yo te conozco a la chanta, y yo te conozco a la chanta Amor, amor, la primera vista Te conozco a la chanta, esa chanta Esa chanta me engañó, y me llevó Y me tocó, en tu corazón Aún y yo no sé que sé que esa chanta Esa chanta me gusta, esa chanta me gusta Esa chanta me gusta, esa chanta me gusta Y me gusta a mi Y me tocó, en tu corazón 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 Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusto, me gusta, me gusta, me gusta, sí. Quiero lo que funerá. Quiero el underpinero que compara inalbible. Esa muchacha, esa muchacha, eh, me gusta a mí Esa muchacha, esa muchacha, me gusta a mí A mí no me importa nada de lo que cometí A la única cosa que sé, esa muchacha, esa muchacha, esa muchacha Me gusta a mí A mí no me importa nada de lo que cometí De lo que cometí De lo que, de lo que, de lo que cometí A la única cosa que sé, esa muchacha, esa muchacha, esa muchacha, esa muchacha, esa muchacha, esa muchacha, esa muchacha Me gusta a mí Sus ojos bien preciosos, sus ojos bien salidos Me ha robado con sus besitos Esa muchacha, esa muchacha, esa muchacha, esa muchacha, me gusta a mí Mami, recordámoslo que es una tarea de amor Pero yo no es esperable Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta a mí Mami, recordámoslo que es una tarea de amor